hola muy buenos días este es el vídeo número tres acerca de nuestro vivero pb 2023 bueno pues nada más para recapitular un poquito en el vídeo 1 les comentamos que en un vivero lo que se hace es este incrementar líneas avance de líneas a homocigosis cruza de líneas contrastantes para generar cruzas simples cruza de cruzas simples por por una por una línea para generar cruzas triples y cruza bueno más más incrementos de eso este evaluaciones de híbridos cruzas simples cruzas triples eso fue lo que más o menos explicamos en el vídeo número 1 en el vídeo número 2 explicamos más o menos lo que es un híbrido que no es otra cosa que la cruza de híbridos de perdón de materiales contrastantes para generar heterosis que es el vigor híbrido bueno este el día de hoy en este nuevo vídeo les les explicamos cómo es la obtención de líneas la obtención de líneas se hace a partir de la la búsqueda de un material que por sus características fenotípicas los seleccionamos se empiezan a hacer auto fecundaciones auto fecundaciones que la misma planta se polinice que no se cruce con otro polen ajeno a ella el resultado es son hijos que se van haciendo homocigotos se les va induciendo homocigosis entonces eso da cabida a que se van viendo fenotípicamente se van viendo más débiles pero al momento de cruzarlos con algún material contrastante o sea otra línea este se hace una se genera la heterosis que es que es la el vigor híbrido entonces eso es lo que se hace también en un vivero generar líneas igual incrementar las líneas obviamente el el técnico parentalero este tiene que tener bien claro la mantención de las características genéticas de la línea entonces en los viveros hay veces que se hace una una depuración de la línea porque se empieza a segregar o se empieza a contaminar de otros de otros genes que van ingresando al paso del tiempo entonces en el vivero se le va se le da otra vez una depurada este se le da para que quede la línea original entonces esa es la función de un técnico parentalero entre otras cosas otras más funciones entonces en el vivero eso es lo que hacemos se crean las líneas se le es a partir de un material seleccionado en ese proceso se van se van haciendo autofecundaciones para inducir homocigosis en ese proceso se van sacando varias sub líneas y ya después se selecciona se van seleccionando pues ahora sí que las mejores características cobertura anclaje este incluso una parte que muy o sea muy de que se debe de seleccionar son el número de hojas arriba de la mazorca porque esas hojas son las fábricas de pues ahora sí que del producto de la mazorca entonces a mayor número de hojas hemos observado que da un mejor un mejor tamaño de mazorca entonces obviamente también es también es manejo agronómico pero si una cuestión fenotípica es a mayor número de hojas arriba de la mazorca un mejor tamaño o una mejor este una mejor expresión de la producción bueno entonces pues aquí dejamos este vídeo este más adelantito vamos a hablar de otra cosa este ya hablamos de lo el vivero el vídeo número uno es el vivero lo que es un vivero vídeo número 2 lo que es un híbrido y ahora pues algo someramente lo que es una la generación de líneas de líneas en maíces líneas parentales este agradecemos que compartan el vídeo este igual sus comentarios bienvenidos estamos haciendo por lo que lo que nos toca hacer en la en el apoyo al campo mexicano propuestas de lo que hacemos muchas gracias muchas gracias buen día que sea bueno bueno esto pues